¿Quién será el número 3 de CONCACAO? No tengo la menor idea. ¿Quién cree que es? ¿Quién cree que está en el podio? ¿El número 3 en el podio? ¡Oye, tú me dais, Anel! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El número 3 de CONCACAO! ¡Señor Anel Balletero, cógese! ¿Quién será? Bermuda, dice ya. ¡Ponga nombre, ponga nombre! Este es mi unidad, hay que agarrarnos de la mano y todo. ¡Ponga nombre! ¿Quién? ¿Quién podrá ser el tercero de CONCACAO? No tenemos la menor idea. ¡Ponga, póngalo 3! ¡Ponga lo 3! ¡Se venden pañuelos! ¡Palo de la llorimba! ¡El número 3 de CONCACAO! ¡Number 3 en CONCACAO! ¡Es! 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 ¡Panaba! ¡Panaba, Panaba, Panaba, Panaba! ¡Panaba, Panaba, 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 Panaba! ¡Panaba, Panaba, Panaba, Panaba!